Cuidado cardiovascular. Este es el lema del Congreso de Cardiología que tendrá lugar entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre. Es un congreso europeo, pero que este año tiene especial relevancia el papel de otras sociedades científicas, tanto la sociedad americana como el World Health Federation, como la sociedad asiática. Y esto es porque cada vez tendemos a una mayor globalidad y que todos los profesionales de la salud vayamos conjuntamente hacia ese cuidado del paciente. Que por otro lado, utilizamos todas las herramientas a nuestra disposición, incluidos estudios genéticos e inteligencia artificial, para que sea muy personalizado para cada situación concreta del paciente. Y es un año de muchísima relevancia científica porque entre 2023 y 2024 ha sido la infusión de estudios y de protocolos para el manejo de patologías como la islipemia, enfermedad coronaria, diabetes y obesidad. Así que estad muy atentos, iremos colgando novedades la doctora Clara Bonaná y yo y tratamos de poneros lo más al día posible. Estad conectados y seguimos en el Congreso Europeo de Cardiología.